Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Hablame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea este el momento del día donde nos escuchas, pues bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Hablame de Ciencia. El día de hoy traemos un tema que medio se puso en tendencia, ¿no, amigo? Bastante, bastante. Justamente ahorita estaba viendo en mis redes sociales y todo, todo hablaba de eso, justamente de este tema. Pero bueno, venos contando. Pues déjenle, les platico primero quién viene a acompañarnos a ver si se dan un spoiler o una idea de qué rayos vamos a hablar el día de hoy, porque eso se los dirá mi amigo Aldo. El día de hoy nos acompaña Alejandro Márquez Lugo, quien es doctor en ciencias de la física por la Universidad de Guadalajara y pertenece claramente al Departamento de Física y el Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra universidad. Es divulgador científico y miembro de distintas organizaciones de física, astrobiología y astronomía. Spoiler de qué vamos a hablar. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos y para hablar de este tema. De este tema tan misterioso. Ya dirán ustedes cuál es. Excelente. Y pues bueno, ya. Ahora me toca, ¿no? Ya decir de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Pues bueno, todo este dilema, literalmente es un dilema lo que vamos a ver el día de hoy. De qué es todo este tema de la vida extraterrestre, vida inteligente, que muchas veces nos abruma, ¿no? De no vaya siendo que nos vayan a invadir o algo. No sé tú qué piensas, Liz, con eso. Sí, sí soy, amigo. La verdad es que si un día pasa, justo con la tendencia digo. Totalmente. Si un día pasa, preferiría ser de las primeras en morirme. Yo puedo ser ese conejillo de indias, ¿no? Porque ganas de ver la destrucción no tengo. No, y si sobrevives o algo, ahí ya cambia la situación, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor estamos mitificando cosas que ahorita vamos a ir viendo conforme el episodio. Muy Hollywood, nuestros comentarios. Justamente, y pues bueno, últimamente en los años anteriores han estado haciendo una gran inversión tecnológica y económica a todos los gobiernos para descubrir esto, especialmente ahí en Estados Unidos. Hemos visto, hay ciertas situaciones, pero pues bueno, vamos a irlo viendo esto de forma científica, porque tenemos muchos mitos, tenemos que piensas esto, que ves esto en redes sociales y luego ya dices, no, 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 esto está grave o ya a lo mejor no quiero vivirlo, ¿verdad, Liz? Está fuerte. Pero pues bueno, vamos a verlo por la parte científica inicialmente. ¿Se ha comprobado que hay vida en otros planetas? No. Ok. O sea, se acabó el programa ya. Sí, no, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Vida de ningún tipo? No se ha descubierto nada, todavía de ningún tipo. Se han descubierto moléculas orgánicas sueltas por aquí y por allá, pero una célula o algo parecido todavía no. Ok, pero entonces, ¿qué disciplinas son las que están estudiando todo este...? Bueno, a esto le llaman la astrobiología, también se llama xenobiología o recibe muchos nombres, ¿no? El caso es que es una combinación de varias áreas de la ciencia que se dedican a la vida y a la astronomía. Básicamente hay biólogos y astrofísicos trabajando en ello, pero también hay químicos, hay ingenieros, incluso hay historiadores, antropólogos, sociólogos, porque al final de cuentas tratar la vida extraterrestre tiene que ver con, por ejemplo, detectarla. Y para detectarla pues tiene que existir y vivir durante cierto tiempo para dar señales de vida. Y las señales de vida extraterrestre tendrán que ser en realidad cosas muy caras. O sea, tendrán que lanzar señales muy potentes o tener infraestructura gigantesca en el espacio. Y todo eso requeriría inversiones económicas enormes, ¿no? Por parte de ellos. Ah, sí, justamente lo que te iba a decir, de ellos hacia nosotros. Ajá, y de nosotros también para detectarlas. Ah, ok, ok. Y aquí es donde entran los antropólogos, economistas y demás para decirnos si una sociedad realmente tiene la capacidad económica para hacer esos desarrollos, ¿no? Por eso la astrobiología al final de cuentas básicamente tiene lo que serían astrofísicos, biólogos, geólogos, químicos, pero un montón de ramas también intervienen en la astrobiología. Y es una ciencia multidisciplinaria, ¿no? Que está ahora, se puede decir, de moda. Ok. Y, por ejemplo, bajo esta idea o esta premisa, ¿sería posible que si existiese fuera de nuestro planeta vida extraterrestre nos podría ver a nosotros? O sea, por ejemplo, con el nivel de infraestructura y de todo esto que tenemos actualmente. Sí, en principio sí, porque estamos lanzando señales de radio al espacio. Y, por ejemplo, en las Olimpiadas del 39, me parece, o por ahí de Berlín, fue la primera transmisión de radio que se vio de manera potente. Ok. Y esa cosa va viajando a la velocidad de la luz por el espacio, cada vez menos potente, ¿no? Según la ley del inverso del cuadrado. Pero el caso es que al final de cuentas una antena que había por allá afuera podría detectar algo. Podría detectar la señal. Incluso hay historias, novelas y así, que una civilización detecta la señal y nos la envía de regreso para que nos demos cuenta que hay alguien ahí, ¿no? Entonces, esa señal va viajando por el espacio y tiene, pues, 80 años de ir viajando por ahí. Entonces, hay una esfera de unos 80 años luz donde ya nos podrían detectar, ¿no? Con suficiente tecnología. Pero podría ser entonces... Suponiendo que los extraterrestres tienen antenas de radio. A lo mejor esa tecnología es súper vieja para ellos y ya ni se les ocurre usarla. Y podría ser entonces que su señal de respuesta siga viajando hacia nosotros. Sí, a lo mejor imagínate que en 1970 la detectaron, ¿no? Ok. Habían pasado, no sé, 40 años, digamos. Y a lo mejor a otros 40 años nos llega la respuesta, ¿no? Y entonces ya nos podríamos comenzar a preocupar. No hay como algún tipo... Ahí empezamos todos. Como algún tipo de cálculo de, ah, mandamos un mensaje y a lo mejor hay muy alta probabilidad de que sea respondido en tanto tiempo. A lo mejor algo así. Por ejemplo, hay estrellas particularmente propicias para la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor tal estrella está 20 años luz, pues si llega la señal y la responden. Pero si me dejan en visto durante 20 años, entonces ahí es donde falla el cálculo, ¿no? Pero ahí son 20 de ida y 20 de regreso, ¿no? Sí, más lo que te dejen visto. Justo el tema de que a lo mejor te están contestando ya y todavía no nos llega. Ajá, escribiendo. Escribiendo y no llega. Y no llega exactamente. Lo están traduciendo todavía, ¿no? O eso también. ¿Qué quisieron decir estos? Sí, lo más fácil sería recibir una señal, también nosotros. Recibir una señal y mandarla de rebote sin saber ni lo que dice. O sea, nada más como para dar ese flashazo de aquí estoy. Ajá, a lo mejor están, no sé, la están mentando y se la regresamos y no sabemos. Y se agüitan y nos atacan, ¿no? Exactamente, ¿no? También podría ser. Pero sería la forma más fácil de dar señales de vida, simplemente reflejar la señal. A lo mejor reflejarla con algo que se vea que no es un reflejo natural, no sé, con un desfase o reflejarla en partes o algo para que se vea que alguien le metió mano a la señal. Así que no piensen que solo es como un error de la naturaleza que vuelve. Sí, algo así. Está muy interesante todo esto. O, por ejemplo, regresarla en secciones, pero invertidas en el orden, o sea, como en reversa, digamos. Sí, o sea, que se den cuenta de que algo o alguien intervino en esa señal. Exactamente. ¿Te imaginas? Te tardas muchísimo haciendo esa señal para que de la nada llegue y sea como de, ah, es normal, es parte de… Se reflejó y ya. Sí, sí, sí. No, pues esto ya lo estudiamos el otro día, ¿no? Hay que… Tranquil. Ya sé, totalmente. Y, por ejemplo, muchas veces creo que se hace mal uso de las palabras. ¿Cómo define la ciencia o quienes estudian esto a la vida inteligente? Ah, pues así, vida inteligente. Lo que pasa es que hay muchas palabras que se usan demasiado y luego ya se pierde su significado, ¿no? Ok. Por ejemplo, lo de OVNI. El OVNI o el UFO en inglés era pues algo que anda por ahí volando y que no sabe lo que es. Lo del objeto no identificado, ¿no? Exactamente. O puede ser cualquier cosa. Como cuando tu jefa te mandaba un zapatazo en la cabeza. Ese es un OVNI. Al principio no sabías qué era y luego ya volteabas y ya era identificado, ¿no? Ok. Pero al paso del tiempo la gente relacionó eso de OVNI o UFO con una nave extraterrestre pilotada por un monito verde, ¿no? Ok, justo. Pero eso no es. O sea, un OVNI es algo que va volando y no sabemos lo que es. No sé, un día tú te asomas y a lo mejor ves una mancha de luz. Estas lámparas publicitarias que lanzan varias luces. Ajá, que lanzan como los rayitos a todos. Que están dando vueltas. Ah, ya, ok, ok. Y en las nubes se ve la luz que está yendo y viniendo. A lo mejor la ves y para ti es un objeto volador no identificado, ¿no? Ok. Y alguien que haya visto alguna vez de dónde lanzan ese reflector con luz, pues ya sabe lo que es. Entonces el OVNI no es más que algo que está ahí en el cielo y no sabes lo que es. Sí, sí, sí. Pero mucha gente ya lo asocia inmediatamente con una nave extraterrestre. Ok. Y por eso ahora usan una nueva palabra que es FANI. Sí, FANI me parece. FANI. Ok. Un fenómeno atmosférico, no, fenómeno, no, fenómeno no identificado, algo por el estilo. En vez de objeto como un fenómeno. Ajá, un fenómeno. Entonces es un rollo así medio raro, ¿no? Porque al final de cuentas es lo mismo que el concepto antiguo de OVNI, pero como ese ya está muy desgastado. Lo modernizaron. Una nueva palabra, ¿no? Ok. Pero al final de cuentas es lo mismo, son cosas que andan por ahí en el cielo que no sabemos lo que es al principio, pero eso no quiere decir que nadie sepa. O sea, yo por ejemplo, si veo así ahorita aquí justamente grabando porque hay una ventana, creo que no se alcanza a ver, pero para dar contexto, si justamente voy viendo como algo pasar, yo no lo identifico, para mí puede ser un OVNI eso, ¿no? Sí, exactamente, y resulta que es un dron, ¿no? Sí, sí, sí. Era el dron del vecino y yo nunca lo logré. Exactamente, un pájaro o lo que sea. Ok, ok. Y ya hasta que uno lo identifica, pues ya deja de ser no identificado. Ok, y justamente esta diferencia entonces entre extraterrestre y alienígena, ¿es lo mismo o si hay diferencia? Bueno, hay diferencia en el… ahí te va. Por favor. ¿Qué pregunta? Este es un rollo largo. Hay una idea para buscar vida extraterrestre, ¿sí? Ok. Y se busca vida en planetas parecidos a la Tierra. Ok. ¿Vale? Pero no se ha encontrado nada. A los biólogos se les ocurrió una idea súper chida. ¿Cuál es el planeta más parecido a la Tierra en todo el universo? Pues la Tierra, ¿sí? Entonces se les ocurrió buscar vida en la Tierra, pero que sea como rara. Quieren encontrar a los raros entre nosotros. Pero no es porque haya llegado un ALF y se queda a vivir entre nosotros o porque haya llegado un extraterrestre. Sino que ya existía entonces. Ya existía. Ok. Entonces lo que están buscando es quizá hace 4.500 millones de años se formó la vida en la Tierra, llegó un asteroide, impactó la Tierra y prácticamente esterilizó la Tierra. Pero si la vida surge de manera fácil, a lo mejor en cuanto las condiciones fueran óptimas, la vida volvió a surgir en la Tierra. Ok. Entonces se cree que si la vida surge fácil, a lo mejor en la Tierra hubo varias génesis de vida. O sea, quizás no siempre fuimos nosotros bajo el concepto que conocemos. Exactamente. Se usa una palabra que tiene que ver con la religión, ¿no? La génesis de vida, pero no tiene nada que ver con religión. Ok, ok. Es una forma de decir que se formó la vida. Ok. Entonces los biólogos piensan que a lo mejor hay varias génesis distintas en la Tierra y de algunas quedan rastros así súper escondidos por ahí y están buscando esto que le llaman una biosfera en la sombra, o sea, como rastros de una génesis anterior a la nuestra. Y esta vida sería vida alienígena porque no sería como la nuestra, pero no sería extraterrestre, sería de la misma Tierra. Entonces alienígena es cuando es de la misma Tierra. Sí, alienígena es que es distinta a nosotros. O sea, solamente algo que no encaja con lo nuestro. Exactamente. Puede tener, en lugar de tener adenina, guanina, citosina y timina, tenga otras moléculas para formar el ADN, o que tenga otros elementos químicos dentro de sus moléculas, o que tenga la quiralidad invertida, todas estas cosas, ¿no? Entonces cualquier forma de vida que no sea como la nuestra, que no comparte el mismo código genético, por ejemplo, todo eso sería vida alienígena, pero también se pudo haber formado en la Tierra. Entonces sería terrestre, pero alienígena. Entonces por eso actualmente entre alienígena y extraterrestre sí hay una cierta diferencia. Sí, sí, sí. Obviamente todo lo que se desarrolle en otro planeta, bueno, no tan obviamente, muy probablemente todo lo que se desarrolle en otro planeta va a ser extraterrestre. Pero eso sí, solo por la palabra de fuera de... Pero podría ser no alienígena. Ok, ok. Porque hay otra posibilidad que se llama panspermia, en la que la vida pudo surgir primero en Marte por algún evento astronómico, un asteroide que pegó en Marte, sacó pedazos de Marte al espacio, esas rocas cayeron en la Tierra y algunas bacterias sobrevivientes pudieron formar la vida en la Tierra. Ok. Entonces esa vida hipotética marciana y la terrestre serían no alienígenas entre sí, porque serían del mismo origen, pero aquellos serían extraterrestres y nosotros terrestres. O sea, es un rollo medio complicado. Sí, o sea, tienes que evaluar como todas las posibilidades de qué podría pasar. Sí, es lo que pasa en ciencia, que hay que ver todas las posibilidades y ahí es cuando muchos conceptos que parecen súper sencillos se vuelven un poco más complicados. Ok. Y por ejemplo, justo con esto que se menciona ahorita, las posibilidades, tratando de pensar en lo que hay parecido más allá. ¿De qué se trata este tema que nos intrigó un poco de la llamada zona Ricitos de Oro? Ah, sí, eso es una... Sentí la emoción con esa pregunta. Eso me encanta. Gracias por el tema. Sí, sobre todo el concepto es un concepto así que yo lo escucho. En realidad, el nombre verdadero se llama ecosfera, que es la zona en torno a una estrella donde las propiedades de temperatura sobre todo son propicias para la vida. O sea, la vida, queremos buscar vida, ¿sale? Entonces, para buscar vida, pues tenemos que saber qué es la vida. Y hasta donde sabemos, la vida se basa en el agua líquida, se basa también en el ADN y demás, ¿no? Tenemos como un montón de características. Entonces, como sabemos que la vida funciona así, pues buscamos la vida así. Sí, es decir, como a nosotros nos funciona, por así decir. Exactamente. Luego hay gente que puede decir, perdón. Sí, ¿se piensa en la vida como desde una célula? Sí, desde una célula. O sea, no buscan directamente al monito verde. No, no, no. Una celulita puede ser, ¿no? Incluso un virus también. Entonces, pero vida basada en la química que sabemos que funciona para la vida. Luego hay gente que dice, puede haber vida basada en silicio o puede haber vida basada en lugar de en agua, en metano y demás cosas, ¿no? Pero como no nos consta que esa vida pueda existir, cuando buscamos vida, tenemos que restringirnos a lo que sí sabemos que existe. Un punto de partida común. Exactamente, para no buscar a los locos. Es como si yo te dijera, ching, se me perdió mi borlon. Ayúdame a buscar mi borlon. Y tú, que es un borlon. ¿El qué perdón? Entonces, ya hasta que te diga cómo es, ya podrías buscarlo. La vida igual, ¿no? Para buscar la vida, pues tenemos que decir qué características tiene. Entonces, aquí el asunto es que una vez que se... se toma en cuenta qué vamos a buscar, pues entonces se va a buscar esas características en algún lugar. Ahora, el asunto aquí es que para buscar esta vida, pues tenemos que tomar en cuenta lo que sabemos que funciona y todo lo demás desecharlo. Entonces, en la búsqueda de vida, pues se restringe a este tipo de vida en particular. Claro, de condiciones, ¿no? Sí, o a lo mejor si tenías como ciertas opciones que a lo mejor sí podían ser habitables, pero pues tú en automático dices, no, estos no, vamos a la directa. No funcionan con la mía. Totalmente. Y bueno, volviendo acá a la Tierra. A la visita de oro, ¿no? No, 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 a la Tierra. Yo tengo una duda justamente con lo que se estaba diciendo de alienígenas extraterrestres porque puede estar llamada el Área 51, ¿no? Sí. ¿Realmente qué es el Área 51? El Área 51 todo el mundo sabe que es una base, este, una base aérea estadounidense. Es aquí como la base aérea de aquí de Zapopan. Ok. Nada más que es la base aérea de una superpotencia, claramente. Sí, sí, sí. Y imagínate, en los años 70 ellos ya estaban experimentando con tecnología steel, ¿no? Estos aviones negros que son en forma de triángulo. Ok, sí, sí. Y tú te imaginas en los años 70 ver pasar un avión de color negro triangular. Jamás pensarías que es tu gobierno haciéndolo, ¿no? Exactamente. Tú dirías, chin, un ovni, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando dijeras un ovni, pensarías en realidad en un nombrecito verde, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando lo quisieras decir y publicar y bla, 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 el gobierno no te iba a decir, no, no, señor, es mi nave secreta. Sí, claro. Obviamente que no. Entonces, todas esas pruebas que hacen ahí con sus nuevos aviones, bombarderos, cazas y todo esto, pues los hacen con tecnología que no son lo común para las personas de alrededor. La novedad, ¿no? Ahí la tienen. Y menos para un gringo conspiranoico, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues se junta todo, ¿no? El gringo conspiranoico que ve hombrecitos verdes en todos lados, el gobierno estadounidense que obviamente no va a decir que son sus armas secretas y se forma toda esta bola de nieve del Área 51 y bla, 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 ¿no? Pero, o sea, es algo bastante claro, ¿no? Que es una base militar y ahí hay experimentos militares. Pero entonces no pudiéramos decir, ay, perdón, que está ahí el marcianito, E.T. Pues podemos decirlo, ¿no? O sea, puede. A lo mejor hizo tecnología y llegó hasta allá, pero quién sabe. No, no, podemos decirlo porque podemos decir lo que nos dé nuestra gana. Porque es secreto y porque es como muy... Pero pruebas. O sea, queremos fotos del hombre araña. Entonces, exactamente algo así, ¿no? Entonces, aunque la gente pueda decirlo, incluso puede decirlo en el Congreso bajo juramento, donde se han dicho cosas como que Irak tiene armas de destrucción masiva, y entonces un funcionario estadounidense diciendo la verdad y la verdad y nada más que la verdad frente al Congreso, no es ninguna garantía de que sea la verdad. Sí, probablemente. Entonces, yo cuando escucho a un funcionario estadounidense jurar algo, me acuerdo de Irak y digo, yo creo que no es cierto. Esto nos dejó en un silencio profundo. Sí, fue como de, ok, está fuerte, está fuerte, ¿no? Ya se desmitificó algo también, ¿no? Totalmente. ¿De dónde surge? No sé si esto es una pregunta como válida porque a lo mejor no es tan científica, ¿no? Pero ¿de dónde surge esta idea que todos tenemos de extraterrestre? Y claramente pensamos en el monito verde con la cabeza medio triángulo y... ¿Quién sabe? Los ojos así enormes. Y todo placucho, ajá. Sí, sí, sí. Todo placucho. Hay un término en ciencia ficción que se refiere a eso, ¿no? Maldito cine de nuevo. Sí, algo así como bicho de ojos saltones o algo frío. Yo no me acuerdo. En efecto, sí. Pero ¿por qué? No sé. Los seres humanos le tenemos miedo a los insectos, ¿no? Hay muchos insectos verdes y ojones. A lo mejor por ahí viene la cosa. Ok. O los insectos son extraterrestres y yo, ¿o aliens? Por ejemplo, los extraterrestres así súper famosos, ¿no? Los de Starship Troopers. No sé si recuerdan esa película. Son como unas arañas así feas. Los de Babylon 5, otras arañas. ¿Y ti tampoco era verde? ¿Y ti no era verde, pero sí era cabezón. Entonces... Pero era amigable. Ah, esa era buena onda, ¿no? Pero siempre los extraterrestres tienen algo que ver con la biología de la Tierra, ¿no? ¿Se fijan? O sea, o son gallinas diferentes o son arañas diferentes. Como que toman el temor de alguien y lo vuelven malvado. Pero eso es meramente por el cine o científicamente si hay como algún tipo de sustento. Yo creo que sí. Por ejemplo, hay otras series en las que el extraterrestre es un lagarto verde, pero con un traje de humano. Sí, sí, sí. Es más barato. Es más como tipo reptiliano, ¿no? Algo así. Y es más barato que un actor salga normal y que debajo de la piel... Y que de pronto ya se... Ajá. A que tengas que maquillar al actor durante todos los 90 minutos de la película en forma de lagartija, ¿no? Claro. Entonces también yo creo que tiene que ver mucho con costos. Y qué caray, no puedo creer. O sea, al final de cuentas todos los cities tienen dos ojos, una nariz, una boca, más chica, más grande. Tiene una fisionomía muy parecida a la nuestra. Para que el maquillaje sea fácil, ¿no? Entonces tenemos que agradecerle a los directores de escena, supongo, directores de... No, al director creativo de la película. Sí, totalmente. Dijo, no, pues vamos a ahorrar presupuesto, ¿no? Pues así. Póngale ya de que cuando se quite esto ahí... Que se parezca a ti para que te dé más miedo, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Ok. Y, por ejemplo, la posibilidad de que exista algo fuera de lo que nosotros conocemos, ¿podríamos decir que se estudia porque representa una amenaza? Bueno, se estudia porque la gente es curiosa. O para saber. Sí, para saber. Ok. Yo no, cuando yo estoy viendo datos, por ejemplo, de una galaxia o lo que sea, para saber en qué parte de la galaxia es más probable que haya vida, no lo hago porque me dé miedo que vengan a partírmela, sino porque, bueno, en realidad es porque yo sé que de ahí voy a sacar un artículo, lo voy a publicar, bueno, así me va a evaluar y me van a pagar una lana, ¿no? Pero es por curiosidad, al final de cuentas. Y seguramente los gobiernos, como los gobiernos son por naturaleza, este, ¿cómo se puede decir?, desconfiados, ellos seguramente sí lo hacen por seguridad, ¿no? Pero los científicos lo hacen por curiosidad. Y sí hay muchas formas de buscar vida extraterrestre de manera científica, muchas inimaginables realmente, y se hacen muchas de ellas. Ok, y no crees que hasta cierto punto sea también como, es que no sé cómo decirlo, porque al final de cuentas se busca, digamos, lo de Marte y, ah, vamos a ver si lo podemos habitar, que sean, al final de cuentas, como es el objetivo, extender, o sea, irnos otros planetas. Puede ser el imperio. Sí, o sea, porque puedes tú saber, ah, ok, ese planeta es habitable y ya está, ahí muere, pero no, tú sabes que es habitable y quieres ir a habitarlo. Sí, sí, lo que pasa es que, fíjate, los seres humanos surgimos en África, ¿no? Pero imagínate que nos hubiéramos quedado ahí y que de repente un volcán hubiera hecho erupción y se hubiera cargado a todos los seres humanos. Ok, ya. Entonces los seres humanos, por naturaleza, tienden a ir más allá para buscar si hay mejores pastos o lo que sea. Sobrevivir, ¿no? Más posibilidades, claro. Y siempre, entre más se extienda la población, pues es menos probable que se extinga. Actualmente estamos todos metidos aquí en la Tierra y si llegara un virus, una guerra, ah, pues ya tenemos virus y guerra. Sí, 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 justamente. Entonces nos podemos extinguir, ¿no? Algo más gacho. O imagínate que contamináramos todo el planeta o que hiciéramos un calentamiento global y que nos extinguiéramos, pues sería una pena, ¿no? Porque sería la única vida conocida y se extinguiría. O sea, entonces una posibilidad es extendernos lo más que podamos. Sí, 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 claro. Para evitar la extinción. Es como dicen, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta. Muy guali esto. Sí, algo, sí. Ok. Entonces poner una colonia primero en la Luna, que es lo más fácil, y de ahí extendernos a donde podamos, ¿no? El asunto es que ahora tenemos que ver lo de la habitabilidad. Y la habitabilidad es todo un tema en astrofísica. Claro, ¿no? Y como lo comentas, son muchísimas condiciones para decir, sí, lo vamos a habitar, se puede, ¿no? Sí, y al final de cuentas hay muchas formas de habitar. Una sería tratar de habitar hacia el aire libre, otra sería en cúpulas o bajo tierra o en estaciones espaciales, no en planetas. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas, muchas posibilidades. Sí sonó muy guali eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí tú vas en tu nave a gusto, tranquilito. Aquí viendo la Luna. Joya. La verdad me causó intriga. Esto que nos dijiste de que hay formas de buscar vida que son inimaginables, pero que ustedes hacen dentro de un laboratorio haciendo ciencia, ¿cuál sería así como lo que tú digas? Esto es algo que a lo mejor nadie creería que estamos haciendo por la investigación. Ay, caray, nos van a censurar, aguanta, qué preguntas sacas. Cerramos laboratorio. Por ejemplo, una forma que es así medio rarilla sería, nosotros sabemos que en la actualidad usamos reactores nucleares para producir energía, pero un reactor nuclear de fisión, que es el que usamos actualmente, es peligroso porque da desechos radioactivos. Lo bueno es que esos desechos son sólidos y se pueden contener de manera fácil. Los desechos de una central termoeléctrica son gas y se van a la atmósfera y contaminan todo, ¿no? Pero el radioactivo lo podemos contener fácilmente, pero sigue siendo peligroso. Una idea que se tiene es que una civilización quizá lo que pudo hacer sería agarrar todos sus desechos, mandarlos al espacio de manera segura y lanzarlos a su estrella, como para deshacerse de la contaminación radioactiva. Esto nos daría pista a tratar de detectar estrellas por medio de un estudio con espectros, los que te ayudan a detectar los elementos químicos. Y si vemos estrellas que tengan demasiado uranio, plutonio, elementos radioactivos, eso podría ser un indicio de que alguien tiró su basura ahí. Y sería como una forma de buscar extraterrestres que quizá ya no existan, pero que dejaron ahí su marca. Serían como estas señales muy claras que a lo mejor dejaron. O indicios, más que señales muy claras, ¿no? Otra sería, por ejemplo, sabemos que los recursos naturales en los planetas pues se acaban, pero hay más recursos en los asteroides. Entonces, buscar sistemas estelares, o sea, sistemas solares, donde su cinturón de asteroides tenga una distribución de velocidades anómala, como que alguien estuvo metiendo mano y que por medio de análisis espectral nos demos cuenta que le falta o el platino o que le falta oro o que le faltan elementos que creemos que pueden ser importantes para la industria. Entonces, también sería un indicio de que alguien estuvo haciendo minería por ahí, ¿no? O sea, hay montones de cosas que se pueden ir haciendo para buscar vida y no necesariamente vida actual, sino vida que quizá ya no existe actualmente, ¿no? Sería algo así como hacer arqueoastrobiología, ¿no? No, y todo eso se ve que implica una gran inteligencia, ¿no? Por parte de los humanos, la verdad, porque pues para poder hacer todo ese tipo de cálculos ha de ser una locura porque no solamente implica un área, sino... Sencillamente para plantear la hipótesis, ¿no? O sea, deja tú para hacerlo, no se te ocurra. Y el asunto aquí es que pues todo esto te lo tienen que financiar alguien y muchas veces los organismos oficiales de gobierno ven la búsqueda de vida extraterrestre como un cuento y... Sí, o sea, ellos sí piensan en el monito verde y dicen, nah. Y dicen, nah, no hay financiamiento para eso. Ok, no, pues la verdad, mira, yo te iba a hacer una pregunta, pero veo que queda perfecto para pasar a nuestra sección favorita. Y va a ser la primera que voy a hacer, si me lo permite. Yo sigo bien intrigada, pero claro, amigo... Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la sección? O estás ahorita pensando en la alienígena verde. No, es que yo creo que esto cerró de una forma bastante interesante. O sea, más allá de que digas, me quedé asustada, nos deja como con una sensación de... Se está haciendo mucho y se debería de hacer más. Pero bueno, vamos a nuestra sección favorita, que es mito o realidad, ¿no? La verdad es que no tiene mucha ciencia. Aquí sí es tranquilo. Solo nosotros te vamos a decir unas frases y tú nos vas a decir si es un mito o una realidad. Spoiler, aquí no hay contexto. O sea, no hay de que... Ay, es que si digo esto, depende. No, no, aquí es mito o realidad. ¿Hay extraterrestres o no hay? Y por eso es que esta pregunta la iba a hacer, porque dije, nada, esto da... Creo que para mucho, entonces, dije, mejor lo metemos un mito o realidad. Así que... Para dejar con la duda. Discúlpenme en producción si estoy haciendo esto, pero lo vi, lo vi necesario. Así que el primer mito o realidad es, ¿hay seres más inteligentes que los humanos? Mito por ahora. Ok. Mientras no se descubra, no existe. Bien, 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 bien. ¿Hablar de ovnis en la opinión pública es solo un distractor social? Yo creo que sí. Ok, la siguiente. ¿Ha existido...? No, espérate, porque dijiste yo creo que sí. Porque lo creo. No, pero no se puede, apenas... Algo no me está cuadrando. Bueno, lo puedes interpretar. Realidad, realidad. Ok, bien, bien, bien. ¿Ha existido comunicación entre los humanos y seres de otros planetas? Mito. Ok. Qué tristeza. ¿Se ha ocultado que naves espaciales alienígenas... Perdón, me trabé. No te preocupes, es la emoción. ¿Se ha ocultado que naves espaciales alienígenas han visitado la Tierra? Mito. Se rompió mi corazón. Ay, caray, las otras están... No sé si las quiero hacer, pero pues ya que es necesario. La existencia de vida en otros planetas, ¿es posible? Sí. Realidad, realidad. Realidad, realidad. Eso, eso, eso. Sí, pero te estoy diciendo que sí, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar así como con una... Para pensarse, ¿no? Para que se asusten o no. ¿Los extraterrestres nos invadirán algún día? Realidad. Bueno, pero acuérdate que puede ser un bichito nomás, hay un virus letal o algo trágico. Pero puede, o sea, no es seguro. Es de que puede o no puede y ahí da miedo. Si hay que redondear entre mito y realidad, yo diría realidad. Ok. Así como que más allá que acá, ¿no? Yo diría. Un poquito más para acá que para allá, pero... Como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco... No, no hay fotos del hombre. Tampoco tengo dudas. Pero pues bueno, creo que... ¿Qué te digo? La verdad, en lo personal de mis episodios favoritos, estoy como que impactadísimo. O sea, es como que... Desinformación, ¿qué dices? La sé, no sé si hubiera querido saberla, pero bueno, ya tengo la verdad. No me van a estar diciendo... Me encantó entenderlo desde la ciencia, ¿no? Ya me quité esa idea del monitor. Por eso hablame de ciencia. Aquí divulgamos. Así es. Y pues bueno, antes de irnos, por favor, unas recomendaciones, por favor. Cuéntanos. Bueno, antes de terminar, se me quedó algo en el tintero. Todo esto que les he hablado es en base a la tecnología que conocemos. Ok, pensé que iba a decir es mito. No. Y se lo creyeron. El asunto es que todo lo que hacemos para buscar vida depende de lo que sabemos que existe y lo que funciona. Pero quizá estamos totalmente errados. Quizá para una civilización extraterrestre, la fisión nuclear ni siquiera se consideró nunca o a lo mejor una civilización extraterrestre, ya sobrepasó esta parte de buscar minerales y los puede fabricar a partir del hidrógeno de su océano. Sí, o sea... Puede haber otras formas. Quizás están o más avanzados o a lo mejor, pues, no tan avanzados. Menos avanzados. O menos, no sé. Pero es probable que sean de unas formas que ni nos imaginamos. Entonces, a lo mejor en 10 años, con el avance tecnológico, ya va a cambiar nuestra idea y vamos a buscar de otra forma. Probablemente. Fíjate, en el siglo XIX se pensaba buscar planetas que tuvieran incendios gigantescos. Porque la idea para darnos a conocer era incendiar el Sahara. Incendiar todo el desierto del Sahara con petróleo para que extraterrestres vieran ese incendio y nos detectaran. Y al final nos terminamos extinguiendo por el incendio y no lo podemos terminar. Qué bueno que no dieron presupuesto para eso. No había tecnología de radio, nada de eso, ¿no? Entonces, la forma de darnos a conocer era esa. Ahora nos parece súper tonta, ¿no? La verdad se me dio risa, sí. En no sé, en 100 años... Hay que incendiarlo. Exactamente. Hay que incendiar nuestro planeta. En 100 años van a decir, los del siglo XXI pensaban que con ondas de radio. Sí, claro, avanzando, evolucionando todo esto. O sea, no sabemos. Oye, ¿qué? ¿Y qué hacemos con las recomendaciones? Bueno, una recomendación de... Por favor, que ya tengo el nudo de la garganta. Un libro, una película y una serie, ¿te parece? Una serie. ¿Puede ser del tema o a gusto? Bueno, una serie, yo le recomendaría algo que se llama Babylon 5. Es una serie de ciencia ficción que habla precisamente de vida extraterrestre, pero incluso razas que tienen millones de años de antigüedad, ¿no? Ok. Es algo así como entre un Star Trek, pero bien hecho, y las historias de Lovecraft. Ok. Es muy, muy interesante. Sinceridad ante todo, ¿no? Sí, Star Trek es una frontería. Ok. Este, Star Wars también. Y Babylon 5 yo la recomendaría 100%, ¿no? Ok. Un libro, bueno, depende. Para divertirse o para preocuparse. El que tú. El que quieras. Hay un libro que se llama Extraterrestre, que es un libro bastante reciente de Avi Loeb. Es un astrofísico de Harvard que habla acerca, precisamente, de formas distintas de buscar extraterrestres. Ok. Es un libro muy interesante. Bien. Y faltaría la película. La película, bueno, pues la que está ahora de moda, ¿no? Oppenheimer. Ok. Yo no la he visto y quiero ir a verla. A mí me encantó. Sí. Son tres horas y se te pasan volando. De volada. Perfecto. Habrá que ir a verla entonces. Totalmente. Tenemos nuevas tareas, pero todavía está en el cine, si no, pues luego ir por ahí. Sí, todavía está. ¿Saliendo de aquí, no? Sí, ya. Vámonos todos al cine. Ya hay plan. Perfecto. Y, pues, bueno, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, yo tengo una página, un canal en YouTube que se llama Todo Tiene Ciencia. Me pueden contactar por ahí y ahí mismo en YouTube pues están las ligas a lo que sería mi sitio en el Instituto de Ciencias Nuevas y Meteorología. Ok. O directamente también a mi correo que sería alejandro.márquez arroba académicos.udg.mx La típica, ¿no? Bueno, para quienes de UDG ya se la saben. Sí, sí, sí. Lo más fácil sería contactarme por Todo Tiene Ciencia en YouTube. Muy bien. Perfecto. Yo creo que sí te van a llegar por ahí varios mensajes de que ¡Ey! Yo tengo una duda, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Por favor. Yo tengo fotos de un ovni. ¡Ey! De un ovni. ¿Y tú ves un dron eso? Hazle zoom. Ahí se ve claro. Ahí se ve claramente. Era mi dron. Era mi dron totalmente. Y, pues, bueno, ¿nosotros? ¿Dónde nos encuentran, Liz? Por favor, en redes sociales. No olviden... Ah, en redes sociales. Yo iba a decir... Ah, perdón. Ya, mejor me digo nada. Bueno, nomás vayan a Instagram a Hablame de Ciencia. No se crean. Acuérdense que cada martes sale episodio nuevo y que nos pueden escuchar por Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music. Y si quieren ver el video, que la verdad va a estar interesante, las caras de Aldo y yo de sorpresa y absolutamente de todo, pues, también nos pueden ver y escuchar por YouTube. Y, pues, bueno, de paso, nuestro Instagram. ¿Cuál es nuestro user? Gracias, me lo dejaste bien. Nuestro user es Hablame de Ciencia UDG en Instagram. Y, pues, por ahí estamos subiendo fotitos, estamos subiendo historias que, la verdad, están muy interesantes. Es como detrás de, ¿no? O algo extra, porque, pues, por si nos quieren ver, aparte de estar aquí charlando de estos temas interesantes, pues, ahí está en Instagram, claro que sí. Y yo creo que sería interesante que con este episodio les dejemos por ahí una cajita de preguntas y nos digan ¿Y ustedes creen en la vida fuera de la Tierra? Por ahí nos platican y nos dicen qué les parece. Y hasta suena bien esa pregunta para cerrar, pero... Si hay vida fuera de la Tierra, ¿eh? Hay al menos unas ocho personas viviendo en la estación espacial internacional. Ah, bueno, sí es cierto. Ay, qué gracia. En la estación espacial. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, sí. Tiene toda la razón. Está bien argumentado que más bien, digamos, existen los alienígenas. Esa es la pregunta. Ajá. O los extraterrestres, ¿no? O los extraterrestres. Pues las separamos. Las separamos. Ahí ponemos dos por si las dudas. Y, pues, bueno, de verdad, muchísimas gracias por este episodio. Y, pues, Liz, Alejandro... Muchas gracias, Alejandro. Padrísimo todo, la verdad. La verdad. Me voy con un nudo en la garganta, pero... Pero divertidísimo. Totalmente. Pues, bueno, nos vemos en un próximo episodio cada martes. Gracias. Hasta luego. Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.